Nuestro siguiente ponente es también como Macarena Rao, chileno, él es el maestro Felipe Salazar. Su coherencia se llama confianza y legitimidad en la policía desde tendencias regionales a desafíos locales. La trayectoria del doctor Felipe es sociólogo por la Universidad Alberto Hurtado de Chile y es maestro en Criminal Justice for Rogers University en Estados Unidos. Actualmente se encuentra cruzando el programa de doctorado en la Escuela de Justicia Criminal de Rogers University. Anteriormente desempeñó en el ámbito gubernamental en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile. Primero en el Departamento de Estudios de la Subsecretaría de Prevención del Delito y posteriormente como jefe en el Departamento de Orden Público en la Subsecretaría del Interior. En el ámbito académico trabajó como investigador en el programa Seguridad y Ciudadanía de Flaxo con sede en Chile y en el Vera Institute of Justice en Nueva York. Sus principales temas de trabajo son victimización e inseguridad en barrios, estudios sobre policía y políticas de seguridad ciudadana. Le brindamos un fuerte aplauso a Felipe Salazar para que inicie su conferencia magistral. Bienvenido. Gracias, muy buenas tardes. Agradecer al subsecretario García Neri por la invitación a los académicos de la Universidad Autónoma de Zacatecas por tener la oportunidad de compartir esta mañana este foro. Es bien desafiante hablar después de los tremendos speakers que tuvimos, el reverendo Brown y Macarena, voy a tratar de estar a la altura de este debate y esta conversación. Y esta presentación tiene tres, cuatro partes, básicamente. La primera es una, plantear el problema. ¿Cuál es el problema de la confianza y la legitimidad de la policía en América Latina? Y cómo esa reflexión nos permite tomar elementos para la dimensión más local. Segundo, una breve reflexión en torno a qué entendemos por la policía, cuáles son las roles y las funciones de un enfoque más bien conceptual. La tercera parte, mucho más focalizada en cuáles son los posibles factores para entender la problemática de la confianza y la legitimidad, tomando básicamente la literatura disponible en el conocimiento criminológico y básicamente de ciencia política. Y finalmente, algunas reflexiones en torno a hacia dónde debería ir la agenda en términos de reformas, en términos de programas, en términos de cómo ir potenciando aquellos elementos que hagan posible incrementar los niveles de confianza y legitimidad como una tarea fundamental para la labor policía. Voy a ir hablando como desde diversos lugares. A ratos voy a estar hablando como más de esta perspectiva académica. A ratos quizás mi discurso va a sonar un poco más vinculado al ámbito de las políticas públicas como exfuncionario público. Así que eso también puede ayudar un poco a la discusión. El problema. Ya lo mencionó Macarena hace un momento. Acá están los datos básicamente de la tasa de homicidio en la región durante los últimos años. Y vemos diferentes tendencias. Algunos países básicamente en la parte superior de la tabla con altos niveles de tasa de homicidio, también con algunas variaciones significativas en los últimos tiempos como en el caso de Colombia, a nivel nacional. Y algunos países en la parte inferior de la tabla que no necesariamente tienen grandes problemas de homicidio básicamente en el cono sur. En promedio, en general. Pero siempre encontramos barrios y zonas en donde la situación de violencia, incluso en estos países y en ciudades dentro de estos países, es importante. Y agradecer también a los colegas de UNODC que colectan esta información con datos públicos y nos permite a los investigadores ir mirando también las tendencias. Desde una perspectiva de opinión pública, tenemos el problema de la percepción de inseguridad en el barrio. Frente, en este caso, datos puntuales sobre robo o asalto, según el Barómetro de las Américas. Y también vemos altas cifras que fluctúan por país. 60% de las personas en Perú se sienten inseguros o muy inseguros frente a la posibilidad de ser víctimas de este tipo de delitos. Y la tasa en general de la... Perdón, el porcentaje en la región oscila en torno al 36%. Ustedes pueden ver en este gráfico la distribución de esos niveles de percepción. Y aquí, uno de los elementos críticos desde la óptica de la opinión pública. ¿Cuáles son las valoraciones? ¿Cuáles son aquellos elementos que la ciudadanía en América Latina considera en torno a evaluar el trabajo en términos de confianza de la policía? Y básicamente vemos altas tasas en la región. En el caso de Paraguay, sobre el 74% de que no confía prácticamente poco o nada a la policía. Y las distribuciones también para los diversos países. Pero en promedio observamos que el nivel de no confianza en la policía en la región, con toda la diversidad que tenemos en América Latina, es una tendencia regional. Y si miramos en el caso puntual México y los datos de la ENPIPE que lanzó recientemente el INEGI y utilizamos este dato y este gráfico como un proxy para la región, vemos que hay una alta tasa de no denuncia, de no reporte de hechos delictivos, lo que sin duda complica la gestión del sistema de justicia criminal y también complica la operación en términos de políticas de prevención y seguridad pública. Y cuando pensamos cuáles son las causas para no denunciar hechos delictuales en este contexto, el 31% de los participantes de esta encuesta declara que es una pérdida de tiempo y el 17% declara una desconfianza con la autoridad. Y este patrón, o esta tendencia podríamos decir, también se replica en otras encuestas de victimización a nivel regional, en otras encuestas más bien nacionales de victimización, como en Chile y en otros países que se realizan estas encuestas de manera periódica. Entonces, en ese sentido podríamos decir que tenemos una primera hipótesis o una gran primera hipótesis tratando de poner todos estos factores en la balanza y es el problema de la efectividad. ¿Cómo entendemos la efectividad del trabajo policial en términos de control del delito, de prevención desde una óptica de los usuarios, desde la óptica de la ciudadanía, desde la óptica de las percepciones, en cierta medida? Primero con las cifras de victimización y violencia que mencioné hace un rato, con los temas de percepción de inseguridad, que como bien mostraba Macarena en ese sector en Santiago, determina también ciertas conductas y modifica patrones en torno a actividades de prevención, medidas de autocuidado que las familias y las comunidades y los individuos realizan. A nivel, podríamos decir, organizacional de la policía como una agencia del Estado, una presión por la efectividad en torno a la labor, en torno al trabajo policial y lo que eso implica, y las demandas y los riesgos y las dificultades y todos los elementos asociados a la ocupación del trabajo policial. Y por otro lado, un bajo nivel de satisfacción de este trabajo desde la óptica de los usuarios, de la ciudadanía, de las personas que principalmente se vinculan de alguna u otra manera con servicios policiales. Hay una percepción más bien general y hay una percepción a través del contacto, cuando una persona realiza una denuncia, cuando una persona recibe el apoyo o el servicio policial de manera más concreta. Y por otro lado, tenemos, podríamos decir, elementos más bien de índole institucional o de una crisis institucional también en la región. Este cuadro muestra básicamente los niveles de corrupción policial de acuerdo al latinobarómetro, otra de las encuestas comparadas en la región para medir temas de opinión pública, y en general los países, como una tendencia, muestran altos niveles de clara en torno a que la corrupción es un principal problema de la policía o si hay algún hecho de victimización sufrido en torno a una victimización producto de un acto de corrupción en un encuentro entre un policía y un ciudadano. Ese es un elemento en torno a los datos. Y por otro lado, tenemos también en la región un elemento asociado al problema de transparencia en torno a corrupción en distintos niveles institucionales. Recientemente, o hace un par de años, en el caso chileno, Carabineros principalmente, una de las policías con mayor prestigio a nivel regional, ha estado en el foco debido a problemas de corrupción y también de excesivo uso de la fuerza en la zona de conflicto mapuche, lo que sin duda tiende a generar ciertos movimientos y crisis en torno a cómo mejorar la transparencia de la organización. Y por otro lado, considerando también la importancia del organismo internacional, es visibilizar elementos vinculados al uso excesivo de la fuerza. En el caso de Brasil, se ha hecho un seguimiento en torno a ir generando mecanismos que regulen de buena manera el trabajo en el terreno. Entonces, podríamos establecer una segunda, vamos a decir, hipótesis de trabajo, el problema del contacto con la autoridad en torno a un bajo reporte de hechos delictivos, la gente no denuncia los hechos. Hay un desconocimiento también muchas veces de parte de los ciudadanos de cómo opera el sistema de justicia, qué es lo que hace la policía, qué puede hacer la fiscalía, la procuraduría, qué hace el defensor público, cuál es la labor de los jueces. Tiende a haber, en algunos casos, cierto desconocimiento. Hechos de corrupción, asociados sobre todo en el contacto más directo. Encuentros hostiles con funcionarios policiales, en donde también hay cierto excesivo uso de la fuerza o mayores niveles de coerción. Y también una cultura organizacional, en general, asociada a esta labor policial, más bien de control del delito, versus otras perspectivas más asociadas a una vinculación comunitaria. Uno de los académicos latinoamericanos que ha contribuido en torno a poder entender de mejor manera cuáles son los elementos de la policía en la región es Hugo Frullin. Y que, en el fondo, uno de los principales puntos que él sostiene es que la seguridad pública, la gobernanza de la seguridad pública es un proceso político que requiere la vinculación de los diversos actores estatales y que también requiere la formalización de políticas públicas. Se necesitan recursos para que esas políticas públicas de seguridad funcionen. Se necesitan mecanismos de transparencia y oversight para, en el fondo, que la comunidad, la ciudadanía más activa, ONG, desde el mundo de la academia puedan estar monitoreando de qué manera se realiza el trabajo. Y, en ese sentido, hay un contexto adverso, tal como lo mencioné al inicio, de altos niveles de violencia. No hay confianza favorable a las instituciones de orden y seguridad. Y hay cuestionamientos en torno al desempeño policial. En este sentido, las reformas policiales, que en general se han tendido a desarrollar en la región e implementar en distintos niveles, buscan identificar alcances y limitaciones del trabajo. Muchas de ellas están asociadas, partiendo de elementos tan básicos como incrementar el pie de fuerza para mejorar la cobertura de los servicios de prevención y control. Otras asociadas a la gestión, en torno a hacer que las cosas sean de manera más eficiente y efectiva en torno a la organización de la policía. Y también algunas en torno a la cultura organizacional y cómo mirar de manera diferente este trabajo y, sobre todo, la vinculación con la ciudadanía. Y esto, al menos en el contexto regional, genera una pregunta de qué entendemos por la policía. ¿Qué es? ¿Hay diferentes roles? ¿Hay diferentes funciones? ¿Hay diferentes jurisdicciones? ¿Hay diferentes maneras de hacer el trabajo? Pero, sin duda, hay una serie de elementos que, podríamos decir, aglutinan la labor policial como una ocupación característica dentro del sistema de justicia. Lo primero es que son, o el atributo principal, es que son ciudadanos designados. Designados por la autoridad, designados por el Estado, designados por una perspectiva más del Estado en torno a, reflejan la autoridad pública y el ejercicio de esa labor está principalmente asociada a mediar, intervenir y regular la vida social, como una gruesa definición. Y si vamos un poco más a lo específico, vamos más pensando en las vinculaciones asociadas a las tareas de orden y seguridad pública. Entonces, hay un mandato específico de hacer cumplir la ley y de establecer ciertos procedimientos. Para eso, hay una labor fundamental de control del delito como otra de las funciones principales en el trabajo de la policía. Y, por último, hay una dimensión de servidores públicos. En muchos lugares, en muchas ciudades, en muchos pequeños pueblos, la policía representa al Estado. La policía es la vinculación con el Estado. Hay una necesidad de los ciudadanos, a veces en zonas más remotas, en zonas que no son tan urbanizadas, en donde la policía presta un montón de servicios que están, a veces, más alejados de estas dimensiones de orden y seguridad pública. Y, en ese sentido, también en los contextos urbanos hay una reflexión a entender o a comprender este rol de los servidores públicos, como vinculados al territorio. En síntesis, estas podrían explicar cuáles son las funciones principales de la policía. El cumplimiento de la ley como una función específica, el mantenimiento de orden público, la prevención del delito, sobre todo la vinculación con la comunidad y con otros actores a nivel de agencias del gobierno. Y también el control del delito como parte de la cadena que implica el sistema de justicia criminal. Y también hay una dimensión esta de servicio a la comunidad, que en algunas culturas organizacionales que tienden a ser un poco más rígidas, se alejan en torno a esta perspectiva más de, podríamos decir, trabajo social. Nosotros somos policías que estamos vinculados a combatir el delito, no a hacer otro tipo de trabajo. Incluso en el debate actual, en las tendencias de reforma o de modernizaciones en las policías en Estados Unidos y en Chile, en cierta medida, esta dicotomía entre un perfil de control del delito y un perfil más asociado a los servicios a la comunidad, está aún latente. Y si pensamos, básicamente, cuál es la función principal, y muchas veces cuando miramos, incluso programas en cierto de estos como policiales, vemos la función de la policía más asociada a estas tareas de combate al delito, en general como temas de percepción de la opinión pública, que no ha tenido tantos contactos con agentes de policía en lo más cotidiano. También hay una imagen, podríamos decir, de que fundamentalmente las tareas, en general, están asociadas a abocarse a delitos más violentos. Y este gráfico que está acá es un estudio elaborado por el profesor Radcliffe, de Temple University, que en el fondo quiere mirar dentro de los llamados de emergencia cuáles son las labores de la policía, de los patrulleros, y cuál es el tipo de trabajo al cual ellos reaccionan sobre la base de 1.5 millones de acciones policiales, ya sea por llamado o ya sea por contactos iniciados por los oficiales en el territorio. Y es una muy buena descripción de la labor policial. Y en el círculo rojo vemos, básicamente, esto tiene porcentaje, básicamente cada cuadro refleja cuán grande o cuán pequeña es esta cantidad de trabajo, podríamos decir. Y los cuadros que están en el círculo rojo, básicamente remiten a las actividades más relacionadas a combate al delito. Y el resto, básicamente, también hay una tarea muy importante en torno a estos servicios vincular a la comunidad, como también parte de los servicios policiales. Y si volvemos a pensar a la labor policial y las características propias de la ocupación, del trabajo policial, básicamente unas perspectivas más organizacionales y sociológicas, hay tres elementos que son fundamentales. El primero corresponde a la cultura. Hay elementos identitarios, hay elementos propios de cómo se ejerce la autoridad, hay elementos de cohesión organizacional asociados a los códigos, a los lenguajes, a las rutinas y procedimientos, a cómo se intercambian entre las distintas generaciones, las distintas jerarquías, el conocimiento policial sobre el modo de hacer las cosas. Por otro lado, tenemos elementos organizacionales, más bien asociados a la estructura de las organizaciones, si son más flexibles, más jerárquicas, más especializadas, etc. Ya hay otro componente asociado a la labor, podríamos decir, más bien a la tarea individual del oficial de policía. Cómo desempeña su trabajo, cuáles son sus preocupaciones en torno a los peligros que puede asociarse a la labor que ellos realizan, cuáles son las herramientas que cuentan para vincularse de mejor manera con la comunidad, cuáles son las cargas administrativas, las labores administrativas que a veces también están vinculadas y que recargan en cierta medida la labor. Todos estos elementos nos permiten visualizar un poco cuál es el contexto del trabajo policial. Y si a esto le sumamos elementos más bien ambientales, podríamos decir, en torno a lugares con altos niveles de violencia y inseguridad, eventualmente necesidad de contar con mayores recursos y herramientas, sin duda genera un escenario de cierta complejidad. Y volviendo a esta relación más bien o a esta tarea de entender el trabajo policial en torno a los servicios, a la comunidad, a la vinculación con los individuos, con la ciudadanía en el contexto, hay uno de los grandes autores de esto más bien propio de la administración pública, pero básicamente Michael Lipsky que nos ayuda a entender cómo trabajan los funcionarios públicos, podríamos decir, a nivel de la calle. ¿Cierto? ¿Cuáles son las características de este trabajo, de todos aquellos funcionarios públicos que se desempeñan en el nivel, podríamos decir, basal de la prestación de políticas públicas, de la entrega de políticas públicas? Lipsky estudia básicamente tres tipos de burócratas a nivel de terreno, podríamos decir. Primero, los profesores, como una tarea que está en contacto constante con la ciudadanía. Segundo, los trabajadores sociales, en términos de oficinas que se vinculan con proveer servicios sociales y ayuda social también en el territorio. Y tercero, la policía. De acuerdo a Lipsky, estos tres autores, perdón, estas tres tipologías representan por antonomasia cuáles son los burócratas, que en el fondo, quiénes son los responsables de formular y de implementar y de entregar las políticas públicas a nivel del terreno. Básicamente, y bien lo conocemos, hay un desarrollo de objetivos y rutinas, hay un servicio que entregar, hay formas de hacerlo y eso cristaliza también los procedimientos de las organizaciones. Hay una racionalización de recursos, conforme recursos físicos, humanos, financieros, etc. que en el fondo permiten que se lleve a cabo esta tarea a nivel del terreno. Una de las presiones, podríamos decir, que existen desde los funcionarios que están más bien trabajando en el terreno es la presión del desempeño. O sea, hay que reportar cobertura, cumplimiento, eficiencia como elementos clave también de lo que mencionábamos a propósito de medir el trabajo y los efectos de la entrega de políticas públicas y de programas públicos en general. Otra de las características que es principalmente importante en términos de la labor policial son los altos niveles de discrecionalidad. Si bien discrecionalidad como un atributo, en el fondo en donde, en este caso un oficial de policía puede ponderar los diversos factores de una situación y tomar una decisión en torno a los outputs de un encuentro con un ciudadano, por ejemplo. Y por otro lado, cierta autonomía con esta autoridad organizacional, sobre todo, pensándolo más bien el caso de los profesores, propone Lipsky. En cierta medida, los responsables de la gran tarea de reportar y de entregar políticas públicas para este autor son básicamente estos tres tipos en donde la labor policial y de los agentes de policía es fundamental. Y por otra parte, hay una tensión, una tensión que podríamos definir en este sentido propia de las organizaciones burocráticas, pero sobre todo que se hace mucho más patente a nivel de las organizaciones policiales. Y que es, por un lado, la presión que ejercen los supervisores en torno a estas labores de desempeño, de reducir los niveles de discrecionalidad, para cristalizar estos procesos de rutina, de procedimiento y de cumplimiento de metas. Y por otro lado, la necesidad que tienen los oficiales a nivel de terreno, básicamente, de contar con mayores niveles de autonomía que les permita lidiar con situaciones que a veces están fuera de protocolo. Siempre en el marco del respeto a los derechos humanos y en el contexto de un policiamiento democrático. Entonces, en este contexto de interacción y contacto, como parte fundamental del trabajo policial, importan una serie de factores. El primero, las características personales, en este caso del oficial, del agente de seguridad pública. Hay historia, hay elementos familiares, personales, hay niveles de formación, etcétera, que son importantes en este modelo. Segundo, entender esto como una interacción, ¿cierto? Hay un proceso dialógico, podríamos decir, entre el ejercicio de la autoridad, del oficial de policía, con la respuesta del ciudadano, sobre todo en labores más de servicio, que tiende a ser más diversa en términos de la toma de decisiones versus las tareas de cumplimiento de la ley en donde hay un procedimiento mucho más claro de cómo realizarlo. Tercero, características del usuario. En términos de los sectores, las comunidades, los niveles de vinculación que puedan tener estas comunidades con los modelos de policía o con los diversos actores locales. Las características personales del usuario también, sobre todo en el contexto de Estados Unidos, importan en términos del contacto y las decisiones que se toman. Y finalmente, el contexto, como lo mencioné hace un rato, asociado a elementos más bien ambientales o incluso contextos, podríamos decir, sociopolíticos, que pueden determinar también cierta necesidad o ciertos cursos de acción. Y por otro lado, tenemos la relevancia de la cultura policial. Y entendemos, o es posible entender, la cultura policial como este conjunto de supuestos, de creencias, de expectativas, de características, de visión en torno al trabajo, en torno al rol y a la función de la policía y cómo eso demarca el carácter de ciertas organizaciones policiales. Por un lado, establece una visión. Establece un set de creencias. Si entendemos esto creencias, más bien de una perspectiva del rol. El rol del combate al delito, o el rol del de la prevención, o el rol del de la prestación de servicio y vinculación con la comunidad. Establece reglas, regulaciones. Establece también un set de tradiciones. De qué forma este saber policial se transfiere, estas prácticas se transmiten y se consolida en el fondo esta cultura organizacional. Y por último, también hay artefactos culturales, que básicamente son todos aquellos objetos, todas aquellas características que hacen del oficial la autoridad de la seguridad pública. Desde el uniforme, el uso de armas, etc. Todos aquellos elementos que son característicos de esta cultura organizacional y que nos hacen reconocer al resto de la ciudadanía, a la policía como los ciudadanos designados en torno a proteger la seguridad pública, la prevención del delito y la vida de la comunidad. Y por otro lado, a nivel, podríamos decir, más bien interno, existen elementos de la cultura organizacional que favorecen la cohesión, a nivel de los individuos que forman parte de esta organización. Establece la identidad policial, establece los modos de hacer, en términos del trabajo principalmente al interior de la organización, cuáles son los códigos y prácticas más relevantes. Establece los procesos de socialización, de enseñar esta labor a quienes vienen saliendo de la academia, a quienes están recién incorporándose al servicio. Y también, y es muy importante en el fondo, para poder lidiar con la complejidad de la labor policial a nivel, podríamos decir más cotidiano, solidaridad con pares. El apoyo, la prestación, esta como camaradería, que también es parte de la cultura policial. En síntesis, la cultura impacta sobre una serie de factores, sobre una serie de ámbitos vinculados a la labor policial y las características de este tipo de organizaciones, a nivel de visión, de visión y misión, a nivel de los roles, de las funciones, de las características propias de esta labor y cómo puede ser diferente en términos de los diversos contextos. También impacta, y de manera importante, y vamos a revisar un poco de eso, sobre las estrategias y tácticas policiales. Y sobre todo, responde o da, permite también entender de cierta manera las interacciones que se generan entre este contacto entre el ciudadano y la policía. Y tal como lo mencioné brevemente, uno de los atributos del trabajo policial está en torno a este ejercicio de autoridad. Y, en el fondo, este ejercicio de autoridad ha dado desde el Estado como un poder, en el fondo, para poder regular la vida social. Y se establecen contactos con la ciudadanía, sobre todo a nivel, podríamos decir, cotidiano e individual. Y el atributo de la discrecionalidad es mucho más complejo que la mera interacción del ciudadano con el oficial o del oficial con el ciudadano y cuáles son los cursos de acción que en esa interacción se toman. Existe un proceso, podríamos decir, más dramatúrgico. Hay otros factores en juego que permiten ponderar de mejor manera las situaciones y los factores y determinar también el mejor curso de acción en esa interacción. Y uno de los grandes autores vinculados a entender de mejor manera este proceso de discrecionalidad es Manning. Y el contexto situacional importa. Y si identificamos los actores, hay tres actores en este contexto, un oficial de policía, un sospechoso de haber cometido el delito y una víctima como una tipología básica en torno a este tipo de interacciones. Y por otro lado, tenemos una serie de factores que son considerados, tomados en cuenta en este proceso de interacción. El primero, aspectos más bien legales, vinculados a las leyes y reglas y procedimientos. Si una persona comete tal delito en la calle, lo que corresponde es arrestarlo y llevarlo a la unidad policial más cercana. Pero también hay elementos que podríamos decir no legales en este proceso de discreción, del ejercicio de la discreción. Elementos morales en torno a la visión, y a lo que se entiende por la noción del bienestar de la comunidad, de cómo se reflejan ese set de valores y de moral, podríamos decir. Elementos propios de la cultura organizacional de la policía, de cómo se lidia con situaciones específicas en la interacción. Y un elemento clave que está asociado acá abajo a la formación y el entrenamiento constante. Hay prácticas que se mejoran, hay prácticas de reaprendizaje, hay procesos que en el fondo permiten conocer y reaprender mejores formas de tomar decisiones y de ponderar diversos factores en torno a los cursos de acción. Esto es mucho más complejo, sin duda, en la realidad. Si ponemos además elementos situacionales en torno al contexto físico, espacial, social, lugares con alta incidencia delictiva, lugares donde efectivamente ocurrió algún hecho grave recientemente, y otro en torno al escenario. Y básicamente el escenario es una perspectiva un poco más limitada, perdón, más específica en torno a si ocurrió de día, ocurrió de noche, en qué hora, en el turno de mañana, en el segundo turno, todas esas características que limitan un poco cuál es la configuración de esta interacción. Y por otra parte, y también desde una perspectiva más bien de políticas de seguridad pública y de entender la seguridad pública como un proceso de política pública más amplio, hay una búsqueda por la efectividad. Y la efectividad muchas veces está dada y naturalmente corresponde que sea así por la reducción de los niveles de violencia o delito. Ese es el indicador básico y es lo que todos aspiramos en el fondo a poder reducir en la búsqueda de un mejor bienestar y de incrementar los niveles de paz, podríamos decir, en nuestras comunidades. Y en ese sentido, hay un continuo, o una continua búsqueda de cuáles son las mejores estrategias a nivel de estrategias policiales para poder entender o para poder dar cuenta de la problemática de la inseguridad y la violencia. Y si básicamente pensamos como en la trayectoria y como estos modelos, muchos de ellos vinculados a policías más bien de países desarrollados, han ido transfiriéndose también hacia la región y hacia América Latina, por un lado tenemos el patrullaje tradicional como la función básica y primaria de esta labor policial. Sigue siendo relevante, sigue siendo importante en torno a recorrer y conocer los espacios y las comunidades. Posteriormente tenemos el énfasis en torno a la policía comunitaria y me voy a hacer algo de autopromoción, vamos a trabajar un poco más de eso en el panel de la tarde, en el workshop de la tarde para poder reflexionar en torno qué es la policía comunitaria, qué es y qué no es o qué significa para nosotros como ciudadanos, qué significa para mí desde el mundo académico de la política pública y qué significa para un oficial en terreno. Son distintas formas de visualizar el rol de la policía comunitaria. Donde sí tenemos cierto procedimiento y estándar y estrategia y táctica definida en torno a los modelos POP de policiamiento orientado a los problemas. Hay una metodología, trabajo concreta, el fondo de articular, de identificar un problema, articular respuestas y monitorear esas respuestas para poder satisfacer estas demandas desde la óptica de la ciudadanía pero también para poder dar cuenta de la efectividad del trabajo policial resolviendo situaciones de violencia, crimen o factores asociados a esas problemáticas. Adicionalmente tenemos la policía basada en evidencia como un modelo que en el fondo lanza algo que se preguntó en el panel al reverendo Brown en la mañana ¿cómo medimos que lo estamos haciendo bien y que esto tiene resultados y que esto resulta y que genera los resultados en torno a las reducciones de delitos que estamos buscando? La metodología, los modelos metodológicos, experimentales o casi experimentales están en esa línea de poder proveer la evidencia a un nivel de alto nivel de si esto funciona o no funciona. Muchas veces en nuestros contextos de América Latina tampoco se cuenta con o más bien los recursos se priorizan para poder destinar mejores servicios para la comunidad y cuesta encontrar recursos que nos permitan vincular en el fondo a la academia o a la analista en el fondo a poder indagar de qué manera están trabajando estos resultados. Sin duda esto es importante y la contribución creo que ha hecho Macarena va en esa línea y es fundamental para ir conociendo qué funciona y qué no funciona en nuestra región. Y por último como una de las grandes tendencias sobre todo en los grandes departamentos de policía o agencias de policía en los países desarrollados son los modelos de policiamiento predictivo. En el fondo cómo el uso de datos, de tendencias, de modelos analíticos, de machine learning, de web scrapping y una serie de información que está ahí en la web en las prácticas en nuestro uso de nuestro equipo de teléfono puede servir para tomar decisiones adicionalmente a la información que ya conocemos a través de las denuncias de las encuestas de victimización etc. Y Uruguay está desarrollando cosas interesantes en esa materia de ir avanzando hacia un modelo predictivo en la región. Chile también carabinero se ha focalizado también en poder desarrollar modelos en esa línea ponderando factores espaciales más que factores individuales de los sujetos que han pasado por el sistema de justicia criminal. De qué manera la combinación de ciertos factores ambientales más ciertas situaciones propias de los espacios y de los servicios asociados podrían generar estimación en torno a la ocurrencia de un delito en un rango de tiempo en un periodo determinado. En general estas estrategias están sobrepuestas. Acá en este diagrama están en un flujo de continuo pero básicamente hay instancias hay modelos más orientados a POP hay modelos más orientados a policía basada en evidencia hay modelos que siguen dándole mayor énfasis a la policía comunitaria pero hay en el fondo un proceso de que se traslapan estas estrategias y tácticas en torno a la búsqueda de mayor efectividad en la reducción del delito y la violencia. Y aquí también para hacer una breve pausa en torno a qué funciona o qué no funciona al menos en el contexto de Estados Unidos. En este gráfico básicamente lo que se intenta mostrar es basada en evaluaciones experimentales o cuasi experimentales de una serie de tipologías de estrategias policiales tiende de acuerdo a estos autores Lamp y Cooper quienes las estrategias más exitosas son aquellas que tienden a estar focalizadas en individuos que tienden a ser más bien de una duración específica versus donde están concentrados podríamos decir la mayor cantidad de puntos en el cuadrante izquierdo de la pantalla versus otro tipo de estrategias que tienen otras unidades de análisis grupos lugares pequeños y focalizados la neighborhood el vecindario la comunidad o otro nivel de jurisdicciones mientras en cierta medida mientras la medida es más efectiva o la intervención tiene que ser más efectiva si está focalizada en de manera más específica en lugares o en grupos específicos de la población y en torno a esta búsqueda de la efectividad también hay una tensión una tensión podríamos decir a nivel político y de política pública en torno al desempeño y demostrar resultados y que los resultados sean consistentes con nuestras metas de política pública en torno a la reducción de la violencia y el delito también hay una demanda podríamos decir ciudadana y de otros stakeholders en la comunidad en la ciudad en el estado a nivel nacional de mayores demandas en torno a seguridad y también hay expectativas ciudadanas o sea nuestros vecinos vecinas quieren resultados quieren ver el barrio de forma distinta quieren vivir en un lugar donde se reduzca la violencia y se reduzca sobre todo también la inseguridad esto sin duda genera una presión una tensión adicional sobre la efectividad y la percepción en torno a la confianza de la policía y la legitimidad de la policía como elementos clave para poder hacer un buen trabajo en el terreno y un poco más avanzando hacia elementos conceptuales ¿cuáles son los modelos de confianza? básicamente en instituciones del estado ¿cierto? en instituciones públicas y de acuerdo a a Jackson y Bradford que han hecho este estudio básicamente en el contexto de Inglaterra la confianza es fundamental para las políticas de seguridad pública en materia de prevención pero también en materia del desempeño y las interacciones entre los policías y los ciudadanos ¿qué es lo que de acuerdo a estos autores facilita o es relevante para fomentar la confianza? ¿por qué debemos invertir en cierta medida en políticas públicas y en programas que generen o que tengan como impacto mayor niveles de confianza y legitimidad en el trabajo policial? lo primero porque facilita la cooperación de la ciudadanía y el trabajo de la policía para incrementar los niveles de reporte de hechos delictivos para conocer las características del barrio establecer un vínculo de confianza para poder favorecer la cooperación facilita el cumplimiento de la ley en torno a esto la labor policial focalizar el orden y la seguridad pública y también en cierta medida transfiere o facilita que una corresponsabilidad sobre todo a nivel comunitario en torno a la rendición de cuenta desde los actores sociales si los actores están involucrados en estos procesos de coproducción ellos también son hay una distribución podríamos decir del trabajo de cómo afrontar los problemas de inseguridad en las comunidades y en este punto quiero detenerme principalmente en torno a la medición del desempeño y el trabajo si parte de nuestras expectativas a nivel de política pública y de gobierno es fortalecer la confianza y la legitimidad de la policía mediante una serie de acciones tenemos que buscar la manera de medir esos atributos como parte del desempeño policial sin duda que hay una labor primaria en torno a control y seguridad pública en torno a arrestos o otras medidas vinculadas al patrullaje la cobertura de lugares en la ciudad etcétera que son parte del desempeño pero también hay que pensar si queremos darle relevancia al tema de la confianza y la legitimidad de qué manera podemos empezar a cuantificar y a destacar ese trabajo también con indicadores más precisos y concretos en síntesis ¿cómo operaría este modelo de confianza según estos autores? por un lado tenemos la efectividad como ya lo había mencionado y por otro tenemos la percepción en torno al trato justo en la interacción entre un oficial y un ciudadano esos son de acuerdo a la literatura los dos componentes clave en torno a comprender los quiebres o las dificultades para establecer confianza y legitimidad en las comunidades al trabajo policial y adicionalmente en el centro de este gráfico hay podríamos decir parte de la visión y cómo se conecta este trabajo policial y este rol policial de los ciudadanos designados ¿cierto? en torno a ejercer la autoridad del orden y la seguridad pública ¿cuáles son los valores compartidos que tiene esta comunidad con la policía? si son divergentes claramente va a ser un contexto difícil de establecer y aunar confianza si tienden a ser más bien convergentes o buscar mecanismos de negociación básicos para establecer este grupo de valores compartidos sin duda que fomentará la confianza en la policía estos tres elementos en el fondo permiten explicar de cierta manera cómo los ciudadanos ponderan cómo los ciudadanos evalúan el trabajo y el contacto con la policía en términos de la efectividad el trato justo y los valores compartidos y por otro lado desde estas perspectivas más bien teóricas tenemos tenemos los modelos de justicia procedimental básicamente que están focalizados en nutrir el proceso de toma de decisiones de los oficiales en el terreno en base a una serie de atributos asociados a la neutralidad la transparencia la dignidad el respeto y las oportunidades de establecer un diálogo que en el fondo la persona que está siendo parte de este contacto con la policía pueda entregar también sus puntos de vista estos son podríamos decir los grandes pilares que entenderíamos como parte de este modelo de justicia procedimental para poder incrementar los niveles de legitimidad y de confianza en la policía los ciudadanos tienden a generar una evaluación más positiva si perciben que el contacto y la interacción fue justa y fue desarrollada en base a todos los estándares de dignidad respeto y explicación y entregar la información sobre por qué está siendo objeto de este procedimiento o de la conversación que se requiera generar ¿y qué dice la evidencia? y acá la evidencia también es sobre la base de una serie de intervenciones y evaluaciones realizadas principalmente en Estados Unidos Inglaterra y Australia en donde se comparan y se analizan utilizando una metodología específica que es el metaanálisis ¿cuáles son los efectos favorables? o si hay efecto no más bien agregado de las intervenciones policiales basadas en el enfoque de justicia procedimental y en general la evidencia de estos estudios a nivel comparado internacional genera elementos que nos hacen sostener que el uso de estos enfoques tiene efectos positivos en torno a establecer mejores contactos cotidianos y rutinarios que aumentan la percepción del trato justo desde la perspectiva del ciudadano que aumenta la satisfacción y confianza con los agentes de policía pero también hay ciertas limitaciones y tienen que ver con con ciertas diferencias en en torno a contacto con unidades específicas o contacto con sistema parte de otra agencia del sistema de justicia criminal que también son parte o son percibidas como parte del trabajo podríamos decir de la policía en cierto sentido y hay limitaciones en torno a la evaluación de este tipo de estrategias también para establecer de la mejor manera posible cuál es el mecanismo que está generando el cambio o el incremento en torno a la confianza y legitimidad cuáles son los riesgos y sobre todo si pensamos en el contexto en el contexto de América Latina cuáles son los riesgos para poder adoptar estos enfoques de justicia procedimental para potenciar la legitimidad y confianza primero cierta resistencia organizacional a nivel de la cultura policial hay ciertos modos de hacer las cosas se han hecho así y esta es la forma en que funciona quebrar esas culturas adaptar modificar esas culturas tan cristalizadas sin duda es un desafío importante y que requiere energía cambio de recursos necesarios para poder movilizar los objetivos en esa línea segundo conectar con todos los niveles de la organización de la agencia en este sentido si tiende a ser esto más bien un proceso top down donde son los jefes en el fondo que están más sensibles a este enfoque pero no pasa lo mismo a nivel del trabajo en la calle sin duda que la dicotomía genera dificultades en el corto plazo y por otro aprendizaje a partir de los errores hay una serie de sobre todo en el contexto reciente en Brasil en Chile y en otros países en torno a excesivo uso de la fuerza y cuando la agencia no son transparentes o demoran los procesos asociados a poder transparentar qué ha sucedido en esa línea también genera dificultades para poder adoptar estos modelos de justicia procedimental desde el contexto de la ciudadanía la principal dificultad está asociada a la baja credibilidad la gente no confía a veces ni siquiera en otras agencias del Estado o tiene bajos niveles de satisfacción con el gobierno en general eso sin duda un contexto que dificulta la adopción de estas estrategias y por otro lado fomentar ciertos mecanismos de rendición de cuenta y transparencia y también a nivel interno más vinculado a la óptica de gestión y supervisión tiene que ver con la reproducción de prácticas si enfoques en el fondo que promueve la dignidad el trato justo y el diálogo en las interacciones entre policía y ciudadano no se dan en el tiempo no son sostenibles en el tiempo sin duda también es una dificultad adicional y por otro como lo comenté hace un rato si los indicadores de gestión no logran en cierta medida cuantificar o dar cuenta de este enfoque de este objetivo también eso dificulta que en el mediano plazo se puedan continuar esfuerzos en esa línea y genera un cambio organizacional más sostenible como parte de las experiencias y que ha dado en cierta medida resultado cuando visualizamos experiencias promisorias que podrían ser potencialmente adaptadas y replicadas en la región tiene que ver con el entrenamiento en justicia procedimental que se implementó en el departamento de policía de Seattle en Estados Unidos que adopta este enfoque que en el fondo promueve la entrega a los oficiales particularmente aquellos que están en contextos más complejos de violencia y criminalidad herramientas para poder descalar situaciones e interacciones tener un rango más amplio en torno a cómo lidiar con cierto tipo de situaciones que les permitan a ellos mantener el control de la interacción para reducir también hechos de violencia y de riesgo para los propios oficiales también este entrenamiento está focalizado en poder entregar herramientas para los oficiales del terreno que les permitan identificar elementos de alto riesgo a nivel de los contextos a nivel de situaciones a nivel de percepciones que muchas veces están asociados a la práctica y la experiencia de los oficiales en la calle pero que se puedan sistematizar de mejor forma y transferir y socializar dentro de la propia agencia por otro lado este mecanismo más bien sobre todo para los oficiales que están más en el terreno complejo cierto enfoque vinculado a la terapia cognitiva conductual y por último hay un rol de la supervisión es el supervisor de los oficiales en terreno quien también tiene una labor importante en torno a ir monitoreando y a ir entregando elementos que permitan trabajar de mejor manera en estos contextos más complejos ¿y qué dice la evaluación? y esto es una evaluación que se fue realizada hace un par de años el año pasado si mal no recuerdo entrega un resultado positivo en torno a la reducción del uso de la fuerza en encuentros con usuarios en estos contextos de alta violencia entre un 16 y un 50% de menor probabilidad de uso de fuerza en esos contextos y por otro lado también hay una menor probabilidad de estar involucrados los oficiales que reciben este proceso de capacitación y entrenamiento en incidentes desde los arrestos hasta situaciones de mayor complejidad como un elemento que nos permita visualizar de qué manera mejorar el trabajo y el contacto policial en estos contextos más de violencia y crimen y finalmente para intentar ir visualizando la agenda o visualizando los elementos que nos permitirían generar cambio o que deben estar presentes en torno a cómo comprender la problemática de la legitimidad de la confianza de la policía en nuestra región hay también ciertas perspectivas que nos pueden ayudar a pensar y por un lado está desde una perspectiva podríamos decir más bien crítica del trabajo policial una perspectiva que en el fondo ha sido también en cierta medida generado polémica en el debate está este libro de Alex Vitale el sociólogo y profesor del Brooklyn College en New York que se llama The End of Policing y que básicamente su hipótesis es que los modelos actuales de reforma de modernización policial han fallado no sirven entonces todo esto que revisamos hace un rato de co-pop evidence-based según este autor no sirven yo tiendo a creer que es una una posición un poco extrema y negativa en términos de plantear una postura crítica pero por otro lado creo que hay componentes que si son importantes rescatar desde este autor y de esta visión lo primero es que según este autor es necesario repensar y rediseñar los procesos de entrenamiento y profesionalización desde la base no desde la estrategia que estamos adoptando sino en cierta medida vinculada a cómo se puede mejorar estos mecanismos de justicia procedimental en las interacciones por otro lado un mayor rol de la comunidad organizada de la ONG de las asociaciones de vecinos de todas aquellas organizaciones que son parte de la comunidad y que en el fondo pueden solicitar y participar en procesos de mejora de la relación policía-comunidad y por otro lado tiene que ver con esta cambio de revisión del rol y la visión desde esta mirada más de combate al delito hacia una vinculación entre la ciudadanía y la comunidad en la interacción en un rol más bien asociado a esta prestación diversa amplia y especializada también de servicios a la comunidad increíblemente o quizás no tan increíblemente cuando volvemos básicamente a los orígenes en la historia atrás a la policía básicamente en el modelo de Sir Robert Peel en Londres a fines de 1800 hay elementos que todavía resuenan y que a veces también están en consonancia con autores más contemporáneos o actores más bien académicos más contemporáneos están promoviendo la agenda de policía y por un lado tiene que ver con que la misión fundamental es prevenir el delito y el desorden y en eso hay un consenso y en eso es la fundamental tarea de la labor policial pero por otro lado entender que la confianza y la legitimidad es clave para el trabajo y hacia atrás en el tiempo básicamente era un elemento que ya Robert Peel que fue creador de la policía moderna en Inglaterra identificaba como clave en la percepción y en el trabajo policial por otro lado dentro de las reglas podríamos decir los principios de Robert Peel está que la policía es a la ciudadanía y la ciudadanía es a la policía en términos de destacar este rol de ciudadanos designados que son parte de la comunidad son parte del núcleo y el tejido social y por otro lado en torno a la efectividad y al debate y a la discusión que tenemos sobre cómo medir mejor básicamente uno de los principios dice que la efectividad de la policía es la ausencia del delito y desorden pero la evidencia visible de la acción policial lidiando con estos problemas también es importante en ese sentido aquí me equivoqué en la redacción pero básicamente lo que dice este autor es que la efectividad de la policía se mide usualmente por la mejor manera cuando vemos que hay ausencia delito y desorden más que con la cuenta constante de aquellas situaciones que ya sabemos que existen y se generan básicamente cómo avanzamos en una agenda que permita incrementar o mejorar la vinculación entre policía calidad de la prevención y las políticas de seguridad pública y la democracia y básicamente otro grupo de principios en este caso volvemos hasta doctor Manning básicamente asociados al policiamiento democrático tiene que o se explican básicamente a que la labor policial está basada en los paradigmas o en los modelos de justicia procedimental el respeto dignidad oportunidad de diálogo etcétera segundo que en situaciones que son complejas y de contexto de excesivo uso de la fuerza o de corrupción o de elementos que en el fondo merman la confianza y la satisfacción con la policía desde la propia agencia debe existir una reacción rápida frente a las quejas y preocupaciones del público como dar respuesta a esta situación compleja tercero a que la coerción el uso de la fuerza como atributo legal desde la perspectiva cierto más bien beberiana la coerción es temporal y espacialmente definida no es expandida y constante está focalizada nuevamente y por otro lado tenemos la relevancia de la justicia procedimental al interior de la organización policial es decir las reglas y mecanismos claros respeto a las carreras funcionarias dignidad en el fondo y preocupación por la situación o los riesgos eventuales de la labor policial reglas y procedimientos claros en torno a censos en torno a asignaciones etcétera que son parte también de la justicia procedimental y eso básicamente porque la evidencia también ha dado cuenta que instituciones o organizaciones policiales que son altamente resistentes a procesos o al uso de justicia mecanismos de justicia procedimental replican en cierta medida esas prácticas más autoritarias podríamos decir en los contactos con la ciudadanía y por otro lado tenemos los mecanismos para la rendición de cuentas también como un proceso formalizado y que se difundan y que se entreguen oportunidades en el fondo para promover mayor transparencia y rendición de cuentas desde las organizaciones policiales y para ir cerrando esta presentación básicamente cuáles son los principales elementos que tenemos que tener en consideración como parte de los desafíos de las políticas públicas para mejorar los contextos de confianza y legitimidad en la policía y lo primero es que la policía es parte del contexto social uno de los elementos que daña principalmente la confianza y la legitimidad está asociado a esta aislación cierto aislamiento social como parte también de la cultura organizacional propia pero también en torno a que son parte de un proceso mayor no son solo parte del sistema de justicia criminal también son parte de una comunidad son parte del tejido social son parte de las organizaciones públicas hay una visión más amplia en torno a este trabajo y a este mandato de ciudadanos designados segundo que la comunidad importa en diferentes niveles y maneras cierto importa sobre todo en el contacto cotidiano en la interacción importa también en los mecanismos en las oportunidades de operación entre policía y comunidad para desarrollar proyectos de prevención importa en torno a responder a las situaciones complejas que pueden estar afectando a la comunidad básicamente por ejemplo en el excesivo uso de la fuerza entonces la comunidad es el enfoque la comunidad es a quien la organización sirve y su principal cliente en cierta medida y finalmente que la noción de efectividad no son solo o son más que los buenos resultados la eficiencia o la efectividad está más bien asociada a la reducción de los delitos como dije y a la violencia como indicador primario básico en torno al desempeño pero también necesitamos empezar a mirar qué otras cosas del trabajo policial que están impactando en prestación de servicios que están impactando en mejoras en el vínculo entre la ciudadanía y la policía son importantes de cuantificar medir observar y tener en cuenta en este proceso de parte del desempeño y el trabajo policial segundo el trato justo en este paradigma de la justicia procedimental el trato justo base a respeto dignidad comunicación diálogo es fundamental en las interacciones con los ciudadanos y por otro lado y lo conversamos también también alguien lo comentó la relevancia de la implementación y uso de estrategias que en el fondo se guíen por el uso de información de datos de evidencia no siempre vamos a poder correr o analizar o realizar una evaluación experimental con el estándar requerido para poder dar cuenta del efecto real de la intervención pero si necesitamos tener líneas bases si necesitamos saber los procesos cómo se gestan los procesos de política y de reforma asociada por ejemplo a las estrategias policiales vinculadas policía comunitaria o estrategias en esa línea los datos la información importa y es importante para poder tomar mejores decisiones a nivel de política pública y también para poder desempeñar una mejor labor a nivel de terreno muchas muchas gracias quedo atento a las preguntas acá está mi correo también si alguien quiere escribir perdón no lo puse ahí está el correo y también si necesitan conversar afuera del café sin el plazo el tiempo para las preguntas muchas gracias 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 nuevamente las personas interesadas en realizar alguna pregunta les pedimos que levanten su mano por allá atrás hay una persona de que lado muy buenas tardes mi nombre es Javier Bernabías González y soy coordinador del centro estatal de prevención de la violencia de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y más que una pregunta sería un comentario normalmente la prevención de los delitos o acabar con la violencia es algo que la gente piensa que es única y exclusivamente responsabilidad del gobierno de los gobiernos municipales estatales o federales y bueno ya lo decía el primer ponente ya perdimos una generación y estamos por perder otra vamos empezando por reconocer que algo estamos haciendo mal o algo estamos dejando de hacer pero quienes todos como sociedad como maestros como iglesias porque si no nos involucramos todos en lo que es la verdadera prevención no habrá policía del mundo que disminuya ni que acabe con los delitos la sociedad y los policías cada vez están más preparados académicamente y tal pareciera que poderán sirve tal pareciera porque se incrementan los delitos se incrementa la violencia familiar la violencia en el noviazgo las muchachitas embarazadas de menos de 19 entonces el comentario es en ese sentido en la medida en que los gobernantes entiendan que por cada peso que le apuestan a la prevención se ahorran 20 pesos o mucho más en la persecución de los delitos yo creo que va a ser en la medida en que algo podemos lograr muchas gracias disculpe en el caso de México ¿qué imagen cree que nos intenta? ¿dónde? ah ahí sí disculpe en el caso de México ¿qué imagen cree que nos intenta dar el Estado con el renombramiento del ejército de lo que sería la Guardia Nacional en lo que respecta a la imagen de confianza y satisfacción que tenemos con nuestros cuerpos policiales? voy a responder la primera pregunta o responder al comentario más bien y coincido plenamente cuando cuando hablamos de mecanismos de coproducción de seguridad y de asociación sin duda es importante y en ese sentido claro quizás por una parte la policía es parte del tejido social pero también las otras agencias del sistema de justicia y ahí está el mecanismo y cómo traer a otros actores clave en estos procesos a nivel local estadual o nacional federal sin duda coincido en ese punto y creo que por ahí hay una respuesta fundamental en cómo ir vinculando para respuesta y problemas específicos también asociaciones específicas sobre la pregunta honestamente no estoy tan enterado del debate nacional creo que no podría referirme específicamente sobre sobre esta situación puntual pero sí creo que hay sobre todo en contextos de altos niveles de violencia en donde la necesidad de las respuestas policiales tienen una premura distinta a las premuras que tenemos en torno a materia de prevención del delito en otras áreas sin duda que las tareas en torno al crimen organizado requiere un tipo de táctica de policiamiento que son distintas quizás sin duda a las que necesitamos en otros contextos urbanos para otro tipo de problemas eso también es parte de las políticas de control y de seguridad pública sin más preguntas buenas tardes mi pregunta es usted habló sobre el problema del contacto con la autoridad se podría decir que el primer contacto del ciudadano con la autoridad es la policía pero en México tendemos a tener una percepción mala de la policía ¿qué acciones se podrían tomar para invertir esta situación? si hay un elemento que quizás se me olvidó profundizar un poco pero tiene que ver como los distintos grupos sociales también tienen distintos tipos de interacciones con la policía y podríamos decir la interacción que tiene gente podríamos decir grupos de adultos mayores son distintas a las que pueden tener los jóvenes con la policía eso también sin duda modifica las percepciones en torno a la confianza y la legitimidad creo que en el fondo la perspectiva asociada a los mecanismos de justicia procedimental sin duda es el marco fundamental y básico para ir mejorando esta relación o este vínculo y este trato no es de corto plazo requiere procesos de transformación interna requiere también como lo mencioné hasta mañana procesos de generar y vincular la confianza de manera paulatina no vamos a tener respuestas de aquí a mañana en torno a cómo mejorar la confianza si ustedes se fijan no traje el gráfico de la serie de tiempo pero básicamente a nivel regional la tendencia se mantiene en torno a 40-50% de gente que no confía en la policía en la región durante las diversas mediciones y eso sin duda es una panorámica más bien general que también se complementa con las experiencias más bien particulares y focalizadas que puedan tener los ciudadanos en su contacto con la policía de sus jurisdicciones buenas tardes nos hablaban en su conferencia sobre cómo debe ser un policía y lo que debe ser mi pregunta sería quién se pone en el lugar del policía cuando realiza su trabajo y lleva a cabo largas horas del mismo y no cuenta con el equipo necesario recibe un sueldo precario y aparte no recibe el incentivo de cuando realiza bien su trabajo porque hay buenos policías hay quienes realizan bien su trabajo entonces mi pregunta es ¿quién se pone en el lugar del policía? Sí y eso es lo que mencioné básicamente asociado a cómo medimos distinto el desempeño y el trabajo policial y cómo rescatamos ese trabajo de una forma distinta a los indicadores generales de productividad primero aquí creo que hay una labor también de las agencias a nivel de política pública sin duda de empezar a pensar y a repensar de qué forma vamos a medir el trabajo policial y que vamos a entender por efectividad y que vamos a entender en torno a cómo ir mejorando la confianza y cómo vamos a medirlo sin duda que los elementos de riego de precarización de inestabilidad etcétera hacen que el trabajo policial se ponga más complejo y más difícil como lo mostré en una de las diagramas del inicio de la presentación pero sin duda hay una dimensión también de política pública en torno a que hay que invertir en cierta manera en el trabajo y en la organización policial bueno usualmente como yo lo veo la mayoría de los policías en México pues tienen pues la simple función no serían más bien el tipo de policía que se encarga de vigilar y mantener del horno me pregunta sería qué características debería cumplir un policía para ser como tal un servidor público y si pues leía que había un apartado que decía que era policía comunitaria y también quería saber acerca de eso si un policía comunitario podría ser como tal un servidor público para mí sin duda los policías son servidores públicos desde desde el hecho propio que son funcionarios del Estado ¿cierto? y representan la autoridad pública eso no hay duda lo otro tiene que ver con los roles y funciones y en y en sociedades altamente especializadas y complejas en temas de de violencia y criminalidad también necesitamos diferentes tipos de especialización y en el torno al trabajo policial sobre el tema de policía comunitaria vamos a ahondar un poco en la tarde así que están invitados al taller de la tarde pero principalmente tiene que ver con estos roles y funciones y como en el fondo se genera esta estructura que permita responder a las diversas demandas y necesidades en un contexto urbano específico bueno buenas tardes ¿qué opinas acerca del mato único sobre todo tomando en cuenta lo que comentabas de las atribuciones jerárquicas de cada una de las corporaciones y de que esto puede generar o genera confusión en la población no estoy tan al tanto del debate nacional pero sin duda creo que hay elementos más bien organizacionales que para cierto tipo de tareas requieren mecanismos de coordinación específicos entonces pensando en esa línea sin conocer el contexto más propio de la situación puede ser en esa en esa en esa función pero también está asociado a la complejidad propia del sistema federal fondo policía en México en Argentina o en Brasil que es distinto a como sucede en otros países como Chile o Colombia que tienen un mando único que operan a policía centralizada en términos de la del trabajo y de la organización y de la estructura son contextos organizacionales distintos que remiten también a contextos sociopolíticos que son propios de cada de cada país y cada situación de crimen y violencia gracias vamos a dar paso a una última pregunta para la reivindicación del policía ante la sociedad civil ¿cómo se puede apoyar en la creación de políticas públicas? en convenio o en alianza con organizaciones civiles porque entiendo que si viene desde la política pública pues ya hay una desconfianza de facto sí hay un un programa al menos de lo que yo conozco en en Chile que en el fondo priorizó vincularse en un cierto espacio distinto básicamente al al espacio formal policial ¿cierto? un modelo de policía comunitaria en cierta medida que estaba más hacia afuera de la organización que en el carro de patrulla o en la estación de policía ese es un elemento lo otro si entendemos el rol de la policía desde esta óptica de servidor público y básicamente como parte de la comunidad bueno hay que también establecer asociaciones con organismos de la sociedad civil o comunidades que en el fondo permitan también quebrar o reducir esta brecha desde la noción de autoridad hasta la noción está más bien de parte del tejido social muchas gracias aplausos gracias 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 gracias